A un año del socavón del Paso Express, vecinos del lugar e integrantes de la asociación Gustavo Salgado bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca. El bloqueo comenzó poco después de las 10 de la mañana. Los vecinos pidieron la clausura de la obra hasta que sean solucionadas más de 50 irregularidades que tiene el Paso Express en sus más de 14 kilómetros. Además de que guardaron un minuto de silencio por las dos personas que perdieron la vida el 12 de julio del año pasado cuando se registró el socavón. Tan solo ayer se registraron dos accidentes debido a la falta de señalamientos y también por la reducción de carriles para que circulen autos compactos y de carga en esa misma vía.